Sí, la verdad que sí, un poco triste, ¿no? Hoy, el día viernes, todos los días de semana, de lunes a viernes, se lo usa el tractor para mantenimiento de nuestra localidad, de lunes a viernes. De viernes al mediodía se lo dejó en orden con todos los elementos que corresponden, en la cual esta mañana vamos a ver el tractor para realizar unos trabajos y estaba desmantelado, no estaba cubierto porque se cubre con plástico negro para evitar el frío. Y no se encontraba el alternador y también la batería. ¿Hicieron ya la denuncia correspondiente? Así es, ya está la denuncia en la policía y bueno, ya veremos cómo sigue esta cosa. ¿Dónde se encontraba el tractor? El tractor se encuentra en el fondo de la comuna, está cerrado todo el predio, pero con ladrillo y tiene un portón. Y bueno, así ocurrió estos fines de semana. ¿Sospechan de alguien? La verdad que no sospecho de ninguno, no tengo idea de quién puede ser. Mientras tanto, ¿cómo van a seguir en esta semana? Porque al tractor obviamente se lo necesita. Sí, por favor, la verdad que sin ese tractor no podemos realizar ninguna de las tareas que nos sirven para hacer limpieza, traslado de áridos y de escombros y materiales para nuestra localidad. ¿Y también vaya el pedido o la solicitud a algún vecino de aquella persona que ande vendiendo un alternador o una batería que dé aviso a la policía? La verdad que sí, me gustaría que la gente que sepa de algo, informe y otra cosa. No los compre porque si le pueden devolver a la comunidad porque hace una falta única para resolver los problemas de nuestra localidad. Un poco triste de que alguien tenga que comprar un tipo de herramienta así, sin documentación. Bueno, y después seguro que de algún momento va a tener problemas y yo no quisiera eso. Me gustaría que si alguno sabe o lo tiene, que se lo devuelva. Es para nuestra comunidad, no es para un tema personal.